Papapapapa 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 Hacerte feliz Hacerte reír Eso es lo que más quiero Hacerme feliz Hacerme Hacerme feliz Hacerme feliz Hacerme feliz Quiero ser el primero En darte un beso Y que nunca Nos acostumbremos Mmmmm Quiero ser el primero En darte un beso Y que nunca Nos acostumbremos Oh Papapapapa 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 Quiero ser el primero En darte un beso Y que nunca Nos acostumbremos Mmmmm Quiero ser el primero En darte un beso Y que nunca Nos acostumbremos Mmmmmmm Papapapapa 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 Papapapa Papapapa Papapapapa Papapapa Papapapa Gracias.